El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, manifestó que esperará la auditoría de los equipos utilizados para el voto automatizado para fijar entonces posición con relación al proceso de elecciones y las denuncias de fraude. Abinader aclaró además que no tuvo ninguna reunión con el expresidente Leonel Fernández la semana pasada. Nosotros lo que esperamos es que se den todas las auditorías, auditoría al software, auditoría forense, todo lo que añada transparencia al proceso. Nosotros estamos de acuerdo, vamos a esperar que se hagan todos esos procesos y después que pasen esas investigaciones, pues nosotros opinamos después de esas investigaciones. Abinader ofreció estas declaraciones antes de una misa de acción de gracias celebrada en la parroquia de Cristo Rey.